Hola, hola amigos Amigos de Agencia Inmobiliaria Allendes, miren les traigo una nueva propiedad que nos acaban de dar a la venta, esta propiedad se encuentra en el municipio de Clayacapa dentro de un fraccionamiento nuevo, este fraccionamiento está creciendo, por ahora hay terrenos pero también hay pocas construcciones, voy a entrar a mostrarles la propiedad que tenemos aquí en Clayacapa, este fraccionamiento se llama Cortinas del Tepozteco este terreno tiene 394 y una construcción aproximadamente de 200 metros, está construida en dos niveles, vamos a pasar a ver la propiedad, aquí a mi derecha está la cisterna, 15 mil litros, la cisterna está bastante amplia, está grande, 15 mil litros tiene un buen espacio para que le pongan una alberca, en esta parte de aquí tenemos lo que es la fosa vamos a entrar ahorita a la casa para mostrarles, les comento está construida en dos niveles, arriba están las recámaras y abajo se encuentra lo que es la sala comedor y la cocina tiene esta pequeña terraza, tiene esta pequeña terraza, tiene esta pequeña terraza, en arcos, tabique aparente vamos a pasarle la sala área del comedor la casa está bastante amplia, les comento abajo está sala comedor y la cocina la cocina tiene una barra de desayunador tiene la salida para no molestar cuando hay una reunión familiar, para no interrumpir está bastante, bastante amplia la casa como el terreno les comento está aquí en el municipio de Cleyacapan, dentro de un fraccionamiento, el fraccionamiento es nuevo, va creciendo, se vende en terrenos y se construye la propiedad aquí hay una pequeña área, un patio poner una sillita, mesa aquí tenemos esta área de lavado y aquí de frente tenemos dos baños, esto quiere decir que está el área de regaderas y el área de medio baño voy a dar vuelta para que ustedes vean todo el espacio que nosotros tenemos voy a subir a mostrarles las recámaras si te gustó la propiedad por favor manita arriba comentarios esta casa no sirve para un crédito hipotecario como infonavio viste el precio de esta casa o el costo de esta casa te lo vamos a poner en el vídeo y en la descripción que aparece abajo del vídeo mira que vista tiene tan bonita hacia los peñascos esta propiedad la venta o su venta es de contado por el tipo de documentación que que tiene todo en orden todo en regla se paga predial vamos a entrar aquí a la izquierda aquí a la izquierda está la primera recámara ventana para lo que es para lo que es la ventilación y bueno de frente tenemos un baño completo y aquí a la izquierda está la otra recámara con su ventana también aquí son cuatro recámaras un baño completo miren rodeado de pura naturaleza para venir a descansar respirar aire fresco de lo que es la ciudad de México el ajetreo tenemos más propiedades visita nuestro canal agencia inmobiliaria Allende voy de frente y tenemos dos recámaras más aquí a mi izquierda está la otra recámara también amplia bastante amplia y bueno vamos a demostrarle la otra recámara aquí está la otra recámara arriba son cuatro recámaras un baño completo abajo está la cocina comedor tenemos la terraza la vista la vista que hay acá en esta casa vamos a subir a la azotea para que también vean también tiene árboles frutales tiene mango tiene aguacate vamos a subir a la azotea para mostrarles vean toda la vista si en algún momento quisieran hacer aquí un root garden terraza más arriba tenemos toda esta vista estamos en clayacapan morelos en un fraccionamiento nuevo esta es la casa en clayacapan morelos construida en dos niveles voy a hacer una toma de arriba abajo para que vean todo el espacio que tiene la casa las bardas están altas árboles frutales tiene buen espacio para la alberca bueno si te gustó manita arriba comentarios te podemos mostrar la propiedad visita los clayacapan morelos ahí está toda la vista que tiene esta área de clayacapan en donde se encuentra la casa si te gustaría una cosa si te gustó mira que es tan bueno aquí va pues es Gracias.